Tenemos un protocolo del COVID, de cumplimiento efectivo por todo el personal de la casa y también por la gente técnica y artística. Cuando ingresan al personal de vigilancia los sanitiza con alcohol, se efectúa una toma de temperatura, que la toma de temperatura se anota con los datos filatorios de la persona, ingresan al estadio... ¿Qué se siente volver al escenario? ¡Oh, increíble! Estamos re-excitados. No puedo creer. No se puede creer, ¿eh? No, estamos con una excitación ya de toda la semana, ya de ensayar, de venir. En escenario, camarines, backstage... ¡Tremendo! La gente de técnica y la gente artística dispone de dos mesas sanitizantes en ambos lados del escenario que las pueden utilizar cuando ellos dispongan, con lo cual hacemos que en forma constante ellos tengan la sanitización de todos sus elementos. Tenemos un sistema de chequeo aproximadamente 5 veces por día, al cual se limpia con elementos sanitizantes y obviamente tenemos una capacitación previa en donde a la gente se le dice las cosas que deben hacer y que sugerimos y requerimos que se hagan acá dentro del estadio. Por supuesto, supervisando que la gente mantenga el estacionamiento social, el tema artístico que estuvo tan estacionado todos estos meses... Es como una sensación, la verdad, que linda y bueno, esperemos que esto se pueda seguir repitiendo. ¡Gracias!